Si tú como yo eres de los que nunca se beben los botes de refresco enteros porque yo bebo muy poquito refresco o prácticamente nada y te gustaría cuando abres una lata poder ponerle una tapa quédate a ver este vídeo que te enseño cómo hice esta Hace tiempo en un vídeo os enseñé que tenía estas tapas que os llamaron la atención, me preguntabais dónde las venden yo las compraba en bazares chinos y en tiendas tipo casa o tiendas de decoración de objetos de decoración para la casa pero claro no son fáciles de encontrar y son súper cómodas tú abres la lata, le pones la tapita, hay que ponerle la tapita siempre después de abierto la lata y luego puedes beber y tapar y yo que bebo muy poco refresco de vez en cuando le doy un chupito y ya me quedo tranquila y contenta y no necesito más y lo puedo tener en la nevera y no se le contaminan los olores de la nevera y el gas le dura un poco más aunque a mí el gas no me gusta pero el otro día vi un vídeo de Roman Urshuhak que os pongo un enlace aquí a su canal y en ese vídeo él hacía con una botella de estas una tapita de estas de forma bien sencilla así que voy a probar si a mí también me funciona para hacerla necesitáis una pistola de calor no creo que sirva con un secador de pelo esta es una pistola de calor de scrapbooking este plástico encoge con el calor y entonces se adaptaría a la parte de arriba de la lata vamos a probar si me funciona porque igual yo pienso igual con unas botellas funciona y con otras no cortaríamos por aquí y vamos a ver no voy a cortarlo por esta parte un poco más estrecha ahora parece que podría servir para hacer la prueba tengo que abrir la lata porque si no luego no la podría abrir y voy a quitar un poco de coca cola para que no esté tan llena y caliento la pistola de calor ya parece que está caliente voy a probar ahora anda vaya si se encoge y se adapta anda ya está ya está ya está ya está ya está ya está y que tal ha quedado ja guau ha quedado fenomenal a ver estaba mojada de antes vierte un poquito si no lo voy a negar igual la puedo cerrar aún más al hacerlo he notado que sí que encogía un poquito más pues la verdad es que no queda queda bastante cerrada así que vierte un poquitito un poquitito le apreté y salió como una menos mal que no me dio contra la cámara a ver el cohete ya lo encontré voy a intentar ponerlo otra vez a ver si puedo si no son de quita y pon pues la verdad no me convencen ah sí ahí va ahí va sí que no 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 se ve que no funciona tanto como como lo pintan en cuanto el gas le presione sale disparado o sea que parece una buena idea pero vamos a probar porque yo no me doy por vencida ahora voy a probar con esta que es más dura y además es a juego con con el refresco porque estas son muy blanditas por esta marquita que tiene aquí esta parte de aquí guárdala porque esto vale para manualidades tengo aquí algunos ejemplos le queda bastante grande la verdad a ver si conseguimos algo se me movió ay porras 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 iba bien pero se me movió la mano cuando lo estaba sujetando se me torció y me quedó así porras 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 se promete mucho porque como este plástico es más duro voy a probar así a ver si no se me tuerce bueno la lata me salió disparada la tapa está a medio hacer nada tengo que conseguir otra botella pero la siguiente botella la probaré haciendo sin coca cola dentro de la lata para que no me pase otra vez ese desastre aquí tenemos otra es otra de medio litro bueno voy a probar otra vez pero esta vez para que no se me han detorciendo voy a usar cinta de carrocero voy a sujetar la tapa a la lata a ver que tal ahora mmm ya enfrió voy a probar se pone y se quita bien bien ya tiene dentro coca cola le voy a volver a poner la tapa vamos a ver si cae un poquito un poquito un poquito hermética del todo no es le di un poquito más y se cerró ya no ya no echa coca cola por ahí el trapo bueno si algo echa pero yo soy muy pesada yo estoy empeñada en que quede mejor que quede más perfecto tan perfecto como esta a ver si lo consigo voy a probar a cortar como hice antes más arriba otra vez con paciencia para ver si consigo resultados y así evitaros a vosotros el trabajito de hacer pruebas voy a hacerlo en la lata cerrada a ver si me va una cosa que noté que tenía que hacer era que mientras estoy calentando tengo que apretar hacia abajo la tapa bueno me excedí un poco dándole calor y me quedó muy estrecho por aquí pero me tiene buena pinta ya enfrió voy a ver si lo puedo ahora quitar volver a poner perfecto y ahora vamos a probar si echa coca cola o no ostras un poquito un poquito un poquito un poquito hecha vamos a probar un poco más es bastante bastante hermética bien prueba conseguida podemos beber a morro porque no no echa mucho por aquí aunque aquí parece que me quedó flojo pero no hace bastante bien su cometido así que cuando acabemos la coca cola esta se la podemos quitar y se la podemos poner a una nueva ahí está y así la podemos usar con una botella ya tenemos para muchas latas podemos reutilizar igual que estas que venden se puede agarrar por aquí y aguanta esto está fenomenal así que do you fancy this idea mis consejos son sujeta con cinta de esta porque la adhesiva se encoge entonces sujeta con cinta de esta la tapa para que no se te tuerza mucho y mientras calientas esta parte de aquí la base vete apretando así para que esto se abra y encaje mejor por debajo y otro consejo es que le des el calor un poco desde arriba y cuando ya lo tengas le des así y si te queda esto torcido y te queda como así le puedes dar calor del lado contrario y con las manos presionar para que te vuelva a quedar más recto así que creo que es una buena idea podéis probarlo es divertido si no tenéis una pistola de calor de estas probad con un secador a ver si sois capaces y si no también con una de ferretería gracias por ver el vídeo pronto nos veremos con un nuevo vídeo que tendrá que ver algo con este pero va a ser una manualidad hasta luego os quiero mucho gracias mis fancies